Ya es Vox Populi que bandas están operando en República Dominicana, bandas del vecino país. Este asunto de este asalto a una sucursal de banreservas en donde habría no menos de 10 nacionales del vecino país que, por cierto, amerita una respuesta drástica por parte de nuestras autoridades. Lo que hace es básicamente confirmar eso. Ahora, como yo conozco los hierros de mi camión, es decir, cómo funciona mi país, lo voy a adelantar con algo. Hay un tema que está debatiéndose a nivel de Estado y es si Carlos Luciano Díaz Morfa, el general Díaz Morfa, se queda o no al menos dos años más en el cargo. Dios quiera que este tema no se esté, comienza a politizar. Yo no estoy negando esa realidad. De los primeros que lamentablemente tuvo que tocar esa tecla fui yo. O sea, eso es una cosa. No estoy negando la existencia de las bandas ni la magnitud del mal. No. Lo que estoy es que eso no se haga implícito. Cómo se hace con el tema de la policía. Cada vez que se quiere esforzar el mingo para que un presidente destituya a un general en la policía. Entonces, ahora hay una intención. Hay gente que quiere que el presidente en los próximos días o semanas decida sobre el caso Díaz Morfa. Y aquí me han hablado, no yo, ya lo han dicho, gente que sabe de eso. De que supuestamente hay conexión de gente en República Dominicana operando con esas bandas. Con más razón entonces para uno sospechar, para no decir cuidado, esperense, si no. Yo conozco mi país. Si no lo han hecho, en cualquier momento lo hacen. El que comenzar a usar el tema de las bandas para hacer quedar mal al ministro, en este caso Díaz Morfa, y acelerar cualquier proceso de destitución. O sea, cuidadito, mucho cuidado con politizar el tema de la presencia de las bandas en República Dominicana. Ese tema lo único que amerita es una respuesta drástica de Estado. Hay un video, por ejemplo, de policías haitianos que andan en un tanque blindado. O sea, ese tanque blindado que solo tiene orificios para que quepa el cilindro de las armas de fuego, las metralletas con las que van a disparar y así andan ellos en las calles buscando a las bandas. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que queremos en República Dominicana? Y es que vamos a esperar a perder la estabilidad social para darnos cuenta de la gravedad y de lo que perdimos. No, no tenemos que llegar ahí. Por eso dije, el Estado tiene que dar una respuesta drástica, pero la magnitud de esa respuesta drástica tiene también que ser cónsona de cara a cualquier elemento dominicano que esté operando y despachando con esa gente. Porque lo que ignora aquel dominicano que está haciendo eso, amén del beneficio que reciba es que está comprometiendo el contexto social en donde él vive y esa tranquilidad que nos diferencia de aquella nación. Es como, por ejemplo, el político que hace negocio con el jefe, con el capo aquel, ¿no? Ignorando que si eso se replica, está contribuyendo a que su clase pierda poder. Porque ese elemento, a la hora de resolver un tema, él no va a dialogar, no. Él lo resuelve con plomo. Es muy diferente a cuando ese mismo político se junta con un banquero o con un financiista o con un empresario. Pueden cometer un acto de corrupción en contubernio, pero si hay una desavenencia, ni el empresario ni el político van a pensar en aniquilarse mutuamente. Lo más que va a ocurrir es 30 millones que coloque al empresario en los medios para calentar el tema, para calentar el asunto y hacer que destituyan a ese funcionario o aniquilarlo moralmente. Pero aún así, él sigue vivo. A ese banquero, a ese empresario, no le pasa por la cabeza comprometer físicamente a ese político, ni al político tampoco. Ah, pero un capo en eso. O sea, ni siquiera piensa en eso porque es eso. O sea, así es que resuelven el problema. Entonces usted ve a un político, uno, varios, que se sientan como si nada. O sea, no sabiendo a lo que se están exponiendo, así mismo tenemos al dominicano que entra en acuerdo con bandas del vecino país. Se va a ganar dos pesos. ¿Cuánto? Se dio un millón, dos millones, lo que sea. Pero lo que a mediano plazo va a perder él, que piensa que no lo va a sentir, que es la tranquilidad de donde él vive. Ah, me voy, no importa, pero quedó tu hermano aquí, quedó tu madre, quedó tu padre, quedó un amigo. Que van a sufrir las consecuencias de una sociedad cambiada, fruto de que se replicara ese tipo de acuerdos de negocios que tú hiciste con esa gente. O sea, no hay forma en la cual, a corto plazo, el país quede bien parado de eso. Entonces, mucho cuidado también con los empresarios haitianos que están llegando a República Dominicana. Porque de aquel lado, esa gente aprendió a hacer dinero con el capitalismo del caos. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Esa gente aprendió a hacer rentabilidad sobre la base, muchos de ellos, no todos, sobre la base de fomentar el dolor en el prójimo. Entonces, hay que tener cuidado con esos empresarios que vienen de aquel lado porque pueden instaurar ese modelo de negocio sádico en República Dominicana que nada tiene que ver con capitalismo, que simplemente tiene que ver con una mórbida, un tipo de avaricia morbidofílica, si cabe el neologismo, ¿no? Una mórbidofílica, nada que ver con comercio, simplemente ganar plata sobre la base de la sangre del prójimo. O sea, mucho cuidado con eso. También ahí tenemos que pasar el filtro. O sea, el empresario haitiano que viene a República Dominicana a hacer negocio para que no replique en nuestro suelo ese modelo de hacer dinero. Así que, ¿se puede decir que ahora mismo la permanencia de Carlos Luciano Díaz Morfa reside en Barbecue? O sea, claro, porque cuando hablamos de banda tenemos que pensar en el epítome. Barbecue. No es Guy Philippe. No. Es Barbecue. Entonces, Barbecue va a hacer que Luis Abinader tome la decisión de cambiar de ministro de las Fuerzas Armadas antes del 16 de agosto. Bueno, la respuesta está en si el tema se politiza o no. Y si está politizado, lo que va a pasar es que se va a magnificar el desorden. Si el tema no está politizado, y espero que no lo esté, lo que puede ocurrir es básicamente que se trate de minimizar para no traer pánico a la población. Pero aún así, entiendo que el presidente no va a pasar con ficha con ese tema. Luis Abinader, entiendo que está consciente de la gravedad que significa dejar que esta gente opere en nuestro suelo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Ya el presidente habló claro, la reforma constitucional viene por ahí. Ya está, es evidente de que él tiene intención de reformar la constitución y a la vez ponerle un candado para que no se reforme nunca jamás o por lo menos en un buen tiempo. Yo, lo de reforma constitucional siempre llama la atención en la República Dominicana por el hecho de que todo el que reforma la constitución se hace un traje a la medida. Es un, hacen un trabajo desastre. Cierto. El presidente ha dicho que ya él no va a aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Lo cual, de ser cierto, porque ya él dijo que no iba a aspirar a la República Dominicana y volvió y aspiró. Y es el presidente reelecto ahora mismo. Si él cumple su palabra esta vez, de no reelegirse pasaría a la historia de la República Dominicana siendo un presidente popular en la cual pudiera buscar un tercer mandato con una constitución reformada. Pero él afirmó categóricamente que no, que no la iba a hacer. No me quiero concentrar en este punto porque ese punto es muy incierto. Porque todos dicen que no van y al final resulta que hacen totalmente lo contrario a lo que dicen con la boca, con sus acciones. Donde yo quiero concentrarme es que la ciudadanía debe estar pendiente a esta reforma constitucional y exigirle algunas cositas que yo considero que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la obligatoriedad de ir a votar. Si los dominicanos estarían obligados a votar, entonces la compra de votos se va a eliminar porque no existirá cantidad suficiente de dinero para usted comprar la simpatía de la gente para salir airoso porque es un universo muy grande de votantes. Entonces sería una cantidad de dinero que no valdría la pena invertirla. Si se obliga a votar y usted no vota, entonces habría que también diseñar un reglamento de sanciones para las personas que no voten, que no estén justificadas. Porque si existen personas que están enfermas o que están en una condición en la cual no puedan ir a ejercer el voto, pudiera también utilizarse lo que es el sistema de voto anticipado que se utiliza en los Estados Unidos para ese tipo de personas que están en condiciones especiales. Que le envían una boleta a sus casas o van y la recogen y ellos firman, la sellan y se abren hasta el día de las elecciones. Eso sería perfecto. Y si ya usted, estando en plenas condiciones físicas, mentales y emocionales, usted no vota, entonces deberían existir sanciones, ya sea económicas o ya sea que se le supriman algunos derechos o etc. Esa es una. La otra cosa que debe estar en esta nueva constitución, si nosotros limitamos a que el presidente de la república solamente pueda ejercer la presidencia por dos periodos y nunca más, ¿por qué no llevamos este mismo reglamento a los senadores, diputados, alcaldes y regidores, vocales y demás, para que así los que gobiernen la República Dominicana sean políticos de la generación actual y no políticos que tenemos como el caso de Félix Bautista que está en el Senado de la República desde el 2010 y no es el único. Existen varios diputados que también tienen varios periodos. Tengo un amigo muy personal en Santo Domingo Este que es el señor Jorge Fría. Fue diputado por dos periodos. En el 2020 el partido no lo presentó en la boleta. Ahora lo presenta y vuelve y gana. Son tres periodos que tendría como un diputado. Y no es por hacerme nada en contra del señor Jorge Fría porque es mi amigo. ¿Y quién nos gustaría tener un amigo diputado? Como tengo varios amigos, Abelardo Rutinera, Amado Díaz, ahora tengo a Giancarlo Simanca. Tengo varios amigos que son diputados que van a aportar, pero necesitamos que los políticos sean de la generación que está en el momento en la República Dominicana, sea la que debe gobernar ese país. No podemos tener un político que no tenga ideas actualizadas y que venga con un discurso arcaico. Eso no funciona. Y de la única razón por la cual estos políticos siguen teniendo algún nivel de éxito es por la cantidad económica que invierten para ganar las elecciones. No puede competir un muchacho criado en un barrio con un millonario que ya ha hecho todas las bellas queridas posibles en la política y ha acumulado una riqueza injustificable y que el gobierno no la persigue para que intente justificarla a pesar de que el muchacho tenga más energía, tenga un discurso más coherente, tenga ideas más renovadas. No es posible. Por ende, si el presidente de la República está limitado a dos periodos y nunca más los senadores, diputados, alcaldes y regidores también tendrían que estar limitados a dos periodos y nunca más. En ese caso, como existen más casos, más puestos en los cuales ellos pueden aspirar, un regidor después de dos periodos tendría que o aspirar a alcalde, a senador, a la presidencia o a diputado. El diputado de igual forma tendría que comenzar a aspirar a alcalde, senador, presidente. Senador tendría que aspirar a la presidencia o cualquier otro cargo. No retroceder en el cargo en jerarquía. Otra cosa, el transfugismo. El transfugismo debe combatirse de alguna forma. Por ende, las posiciones deben quedarse en los partidos que las ganan. Y si una persona decide irse a otro partido, muy bien puede irse porque es su derecho. Nadie debe estar donde no quiere estar. Pero la plaza debe quedarse con el partido que la ganó. De igual forma, creo, que una persona que es tranquilo, si no lo aceptan de esa manera, esa misma persona pudiera también no poder aspirar, por lo menos en dos años después de que se fue a otro partido. Si una persona estaba en un partido X y se fue a otro partido, en los próximos dos años no podría aspirar a ningún puesto. Para hacerlo justo, para hacerlo coherente, para hacerlo responsable. Creo yo que la reforma constitucional tiene que tener estos elementos políticos y electorales para nosotros ir limpiando el universo de políticos de la República Dominicana y tener una camada de políticos más responsables, más coherentes y más actualizados. Es mi humilde opinión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 ¡Gracias por ver el video!